¿Quién es esta mujer mula? Luisa Feijó García, 39 años, española. Tenía 15 cápsulas en el interior de su cuerpo, llegó hasta el hospital Argerich, allí pudo liberarse de este cargamento. 18 cápsulas más estaban en el hotel en el que se hospedaba. A partir de la declaración de esta mujer que se arrepintió, se pudo generar este identiquí. Rodolfo, me estabas preguntando por él. Bueno, esta sería la persona que la capta, que le lleva la droga hasta el hotel, que le hace esta propuesta de viajar con el cargamento y que ahora está buscando la policía y la justicia, el juez Aguinsky, que está a cargo de la investigación.